Ay, Hendrik, disfruta esta noche, ¿sí? Porque te voy a tener bien vigiladito. Uy, qué fastidio, ¿será que nunca me piensa atender el bendito teléfono? ¿Aló? Ay, por fin, hasta que me atiendes. Hola, ragazos, buenas noches. Mira, es que tu voz es inconfundible. Ay, deja la tontería para otro día, ¿sí? Por favor. Como usted diga. Pero, ¿y eso que me estás llamando? Bueno, quería saber dónde andabas. Supongo que debes de ir llegando a la festecita de la principesa, ¿no? Déjalo ser, los ragazos, que yo a ti también te quiero. Y fíjate que no, ni pendiente de aparecerme por ahí todavía. ¿Qué? Te dije, Mariale, que teníamos que venirnos más tarde. Ya va, ya va, ya va. No me digas que ustedes ya llegaron. Ay, sí. Bueno, y te estaba llamando porque quería que entrábamos juntos al salón de fiesta. No, Mandy, nada de eso. Además, yo ni siquiera me he vestido. Y bueno, ya tengo planeado llegar a esa fiesta como cuando esté más avanzada, pues. Ay, Andrés, no me hagas esto. ¿Sabes? Tú eres uno de los pocos amigos que yo tengo por aquí. Bueno, Mandy, eso te pasa por querer llegar a todas las fiestas antes de los músicos. Muy chistosito, italianito. Pues fíjate que todo esto es culpa de Mariale por querer llegar de primera a la fiesta. Culpa mía. Mandy, pero si la idea de llamar al taxi fue tuya. Ay, Mariale, por favor, ya no me atormentes más. Gracias. Cómo me encanta escuchar a dos ragazas peleando. Pero bueno, tengo que trancar porque todavía no he practicado la excusa que le voy a dar a la príncipesa cuando no llegue para bailar el vals con ella. Bien por ti, mi italiano. Ah, y gracias. Pero por nada. ¿Qué pasó, Mandy? ¿Qué va a pasar, Mariale? Que por tu culpa vamos a tener que entrar solas a la fiestica de la principiante. Pero este par de mamis no pueden entrar solas a esa rumbita. Entonces, bellezas, pendiente de un dos pa' dos. Ay, tía, es que si Ricky no llega en cinco minutos, te juro que lo voy a perseguir hasta con su propia guitarra. Pobrecito Ricky, mi amor, que se cuide a esa chamo porque las mujeres de esta familia somos de cuidado cuando nos molestamos. Ajá, tía, ¿y qué pasó por fin con el profesor Miguel? ¿Ya te dijo por dónde viene? Ay, no sé, mi vida. Yo como que mejor me voy y así me evito el embarque. Ay, tía, yo creo que no te vas a tener que ir porque mira quién viene por allá. ¡Luismi! Ay, Claudita, ¿viste qué bello se ve con esa chaqueta? Si tú lo dices, pero a mí me parece que no se ve tan bello. Ay, mi amor, claro que sí. Es más, no lo veía tan buen mozo desde que nos graduamos en la escuela de arte. ¡Claudia! Claudia, ¿qué haces esa entrometida abrazando a Luis Miguel? ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es un desastre! Ok, si sigo así, voy a arruinar mi look. Ay, ya, palillo, deja de hablar sola, que en vez de desnutrida pareces una loca. Ay, gorda, cállate, que destruyes mis oídos. Ay, ya, muchachas, dejen la peleadera que tengo muchas cosas que hacer para estar escuchándolas. Oriana, ¿tú me llamaste? Of course, Mary Gaby, pero lo que no entiendo es porque tuviste que sacar a pasear al elefante. Ay, mira, si no me necesitas, yo me voy. Y yo también tengo muchas cosas que hacer para estar haciendo el referee en su pelea. ¡Mary Gaby, mamut, no se vayan! Ay, no me dejen con este estrés que tengo. Ajá, Oriana, ¿y qué pasó? ¿Qué te tiene tan estresada? Ay, Mary Gaby, es que no sé nada de Rosme, ¿sabes? De que enseñara. ¿Cómo es la cosa? Ajá. Ay, bueno, flacuchente, utiliza tu cerebro y llámala. Obvio que ya hice eso. Ajá, y estás segura que marcaste bien. Ajá. Ay, gordis, llámese su número de memoria desde el primer cero hasta el último dos. Ya va, Oriana, pero ustedes no estaban juntas arreglándose. No, Mary Gaby. O sea, ella para impresionarnos hizo una cita con su estilista. Y bueno, ¿no parece? Ay, bueno, mija, tranquilízate. Seguro se está terminando de vestir y dejó su celular por ahí y no lo escuchó. ¿Qué? Ay, gordis, ¿cómo se nota? Que eres una hipernula. Mira, una chica popular prefiere perder una oferta de fin de temporada que dejar su celular por ahí. ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Qué? Ya sé dónde está Rosemary. Segurito se quedó tanca en un tráfico horrible y por eso no ha llegado. Ay, niñas, pero es que ver que a ustedes les cuesta. O sea, Rosemary jamás llegaría tarde a su fiesta de 15 años, ¿saben? Les juro por mi vestido exclusivo que algo le pasó a Rosemary.